En esta ocasión tenemos al queridísimo, esperado, morto, murciélago. Sí, primera figura 2017, primera figura del reboot que analizaremos. No se lo pierda. Dale like si quieres que lo abra y lo haga en un unboxing. Y suscríbete para ver más de estos videos. Hasta la próxima. Digicode887 se despide. Adiós.